Tras el desarrollo de la fiesta de la naranja en Vía Alegre, la que se organizó con fines solidarios, se lograron recaudar dineros, alimentos, ropa, útiles de aseo, entre otros elementos que fueron entregados en la comuna de Tomé, en la región del Bio Bio. Quiero enviarle un fraternal saludo al alcalde, Pablo Fuentes, al Consejo Municipal y a mi amiga y ex colega, la concejala María Ignacia. Quiero mandarle un abrazo fraternal y por supuesto mi agradecimiento con el pueblo tomesino y en estos momentos tan complejos que nos ha tocado vivir, donde este incendio forestal ha causado mucho daño. En Vía Alegre, uno de los locales que colaboró ampliamente en la causa fue Familimp. Bueno, siempre he tratado de apoyar a todas las causas que han existido acá en la comuna, en todo caso igual presto apoyo al club de tenis, cuando hacen algún beneficio para alguna persona afectada también estoy ahí y ahora no podía dejar atrás esta ocasión para ayudar a la gente en estos momentos en realidad si lo necesitaba. Entonces ahí traímos un aporte que a lo mejor yo pienso que a lo mejor a veces es poco, hay gente que puede dar mucho más pero no están acá presentes. La misión se cumplió en su totalidad. Los vecinos de Vía Alegre tuvieron una entretenida fiesta, la que terminó con este gran aporte a la comuna de Tomé.